Él ha sido fuego, 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 porque para siempre es su misericordia. Y alejamos toda gloria y toda honra en esta noche, aleluya. Voltece a su izquierda, a su derecha y con sus ojitos de bendición le bendiga a los hermanos que están al lado suyo, detrás suyo, gloria a Dios. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, yo me alegré, yo me alegré con los que desvían a la casa de Dios. Yo me alegré que pude venir a la iglesia, yo me alegré que pude venir a la casa de Dios. Yo me alegré, aleluya, gloria a Dios. Yo le bendiga en esta noche, iglesia, es una bendición, puede tomar su lugar, es una bendición de estar con ustedes en esta noche. Damos gracias a los factores Toleo por esta oportunidad que nos da de estar con ustedes en esta noche. Donde va mi esposo voy yo, y donde voy yo va mi esposo. Yo le voy a pedir a mi esposo, hermano Bení, que se ponga de pie el amor de mi vida. Si regresara 20 años atrás, porque por la gracia y misericordia de Dios, en mayo cumplimos 20 años de casados. Si regresara 20 años atrás con el mismo varón, yo me caso. Gloria a Dios, Dios ha sido bueno. Cuando uno mantiene al Señor en el centro de la relación, en el centro del matrimonio, y no lo movemos de ahí, oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. También están con nosotros dos señoritas de nuestra iglesia, ellas son parte de la directiva de la juventud. Le voy a pedir a Daniela y a Imon que se pongan de pie. Son hermanas en Cristo y hermanas de sangre también. Señoritas que tienen hambre y sed de Dios, que eso es lo que Dios quiere, amén. ¿Cuántos están listos para recibir palabra, amén? Yo quiero también ser bendecida en esta noche. Gracias, hermano. Quiero ser bendecida por la palabra de Dios, porque diariamente necesito palabra. Gloria al nombre de Todopoderoso Dios. Dígale al vecino que está al lado tuyo. Yo quiero recibir palabra. Yo quiero recibir palabra. Yo necesito en mi interior, en mi hombre interior, en mi espíritu, palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos rapidito a I de Pedro, capítulo 5. Versículo 8, versículo 9. Demos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien demorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Padre, te pedimos que hables en esta noche, háblale a la juventud primeramente, Señor. Háblale a sus corazones, a su hombre interior, Señor. Háblanos a nosotras las damas que estamos presentes, a los caballeros que están presentes, Señor. Ministra como tú solamente lo quieres hacer, Señor. Reprendemos, saltamos y echamos fuera todo el espíritu contrario que quiera para destruir de tu palabra poderosa en esta noche, Señor. Y desatamos la unción, el poder, el fuego y la presencia del Espíritu Santo. Que se glorifique, que se mueva, que obre como ella quiere hacerlo. Y la gloria y la honra será para Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Dígale el título del mensaje en esta noche a su vecino. ¡No bajes la guardia! ¡No bajemos la guardia! ¡No bajes la guardia! ¿Cuántos han tenido la bendición de ir a ministrar a una cárcel local o a una prisión? De las grandotas. O sea que los factores, amén. Cuando yo vivía en el estado de Florida, tuve la bendición de ir a dos prisiones bien grandes. Pero una me llamó la atención. Porque una de las prisiones donde fui, nos dieron todo el reglamento de cómo teníamos que estar invertidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegamos a la prisión, era un lugar muy bonito. Pero el lugar tenía, en la mera entrada, para entrar al lobby, para llenar una solicitud y para hacer todo lo que se tenía que hacer, había una troca. Y dentro de esa troca había un oficial, un oficial que trabaja ahí. Y todo lo que hacía este oficial, no sé si él trabajaba 10 horas, 8 horas, 12 horas al día, era ir de una esquina de la entrada principal de la prisión a la otra esquina. Y todo lo que hacía era, velando, 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 lo que salía y lo que entraba. Pero tenía algo en particular este oficial. Este oficial tenía una tremenda escopeta, al menos arriba de su cabeza. Que si venía algo sospechoso, él solo tenía que agarrar esto y apuntar y disparar. Obviamente eso nos dio un poquito de miedo a nosotros. Entramos y había como cuatro separadas puertas. Una puerta para entrar a nosotros, otra puerta para nosotros, otra puerta para nosotros, otra puerta. Hasta que se llegó al lugar donde se tuvo el servicio. Y en ese día solo era para los hombres. Y ahí estábamos, nosotros cantamos y el pastor predicó y gloria a Dios. Cuando salimos también el mismo, la misma cosa. Tenían que chequearnos, teníamos que hacer ciertas cosas. Las mujeres con una mujer, los hombres con un parón. Y cuando salimos, había otra persona en una troca. Y tenía una mirada bien interesante. Porque tenía una mirada como, hola, ¿cómo estás? Era como, te estoy velando. Yo estoy velando este lugar aquí. Porque aquel que entra tiene que pasar por mí. Y aquel que sale tiene que pasar por mí. Y si no estás autorizado, solo saco la escopeta y ¡pau! Te limparon para herirte, para después saber qué tú querías hacer aquí. O por qué tú estás saliendo sin el permiso. Ahí no era tiempo para que se durmiera el Señor. No había tiempo para que estuviera en su celular viendo una novela o algo que, verdad, lo iba a entretener. A veces hacemos también eso en la iglesia. Dejaramos el celular. Y empezamos a ver cosas que no tenemos que estar viendo. Y el poder del Espíritu Santo moviéndose, glorificándose, tocando y saturando. ¡Aleluya! Y nosotros a veces entretenidos con cosas que no tenemos que estar entretenidos dentro de la iglesia. ¡Ven! A ver qué casa de zapatos le van a amar y vino con ella hoy. A ver el color de la pata. A ver el color de la blusa. A ver el color del pelo como lo trajo hoy. Donde tenemos que estar nosotros fritos. ¡Soy tu mirada! ¡Aleluya! ¡Nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe! ¿Para qué? Para que nosotros sigamos, aleluya, en la gloria. Para que sigamos operando por nuestra salvación. Para que sigamos operando por nuestros esposos. Para que sigamos operando por nuestras esposas. Para que tú, joven y señorita, sigas hablando por tu vida. Para que tú te mantengas, aleluya, salvo. Para que te mantengas salvo. Para que te mantengas puro, aleluya, en la presencia del Señor. Para que llegues a la alcalá, para la gloria y honra del Señor. Aleluya, por su misericordia y por su ayuda. Para que vengas aquí, a este altar santo. Que llegues puro, tu pura, tu puro. Aleluya, pero ¿qué tenemos que hacer diariamente de nosotros? Estar pegando. Y no importaba lo que le pegábamos al oficial. O no importaba lo que se le decía. Él estaba con un trabajo. Él estaba firme. Fijo. Concentrado en lo que él tenía que hacer. Porque si no hacía el correcto trabajo, venía al oficial que estaba arriba de él. Y le escribía algo que no era muy bonito. Y después se lo llevaban a la otra persona. Y quizás podía perder su trabajo. Nosotros a veces nos olvidamos que estamos en el tiempo de la gracia. Y a veces hacemos cosas o dejamos cosas o introducimos cosas a nuestra vida. Que hacen que nosotros bajemos la guardia. Pero como decimos, estamos en la gracia. Dios va a entender. Dios me ama. Dios es misericordioso. Pero nos olvidamos, aleluya, que nosotros servimos a un Dios que es tres veces santo. Y que Él se merece gloria. Él se merece honra. Él se merece que le damos el respeto dado. Porque Él es Dios. Me da a veces tristeza. Y vamos a iglesias donde el Espíritu Santo no se mueve. Donde Dios nos permite que vayamos. Para que vean que todavía hay fuego en esta tierra. En vidas que tienen hambre y son por reventas. Hambre y sed de Dios. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de palabra. Hambre y sed por santidad. Hambre y sed por presencia. Hambre y sed por el Espíritu Santo. Hambre y sed por el fuego. Hambre y sed por lo que es verdadero. Por lo que a Dios le agrada. Que vamos a veces a iglesias. Donde están tan secas. Más secas que en la palabra seco. Más muerto que la palabra muerto. Pero a veces hay más reverencia. Que a veces hay en estas iglesias. Donde el poder del Espíritu Santo se mueve. Que lo tomamos a veces por poco. Lo tomamos por poco. No le damos el valor. No le damos aleluya a la plentecía. A lo que Dios se merece. Aleluya. Porque estamos, aleluya, en el lugar santo. Estamos nosotros. Alabando al Rey de Reyes. Y señores, señores. Al Príncipe de Paz. Al Sanador. Al que nos provee diariamente. Al que estamos nosotros. Al que nos da vida. Al que nos ha guardado. Al que nos ha cuidado. Al que dice que nunca nos dejará. Que nunca nos desamparará. Pero no, Dios sabe. Dios conoce. Dios me ama. Dios conoce mi corazón. Ese Dios conoce mi corazón. Se ha oído tanto. Pero los hechos son diferentes. Dios conoce que yo le amo. Dios conoce que yo le adoro. Pero los frutos me dicen otra cosa. Viene el pastor o la pastora. Y te dice algo. Y no te gusta. Viene el pastor o la pastora. Y te encomienda algo. Una responsabilidad. Y lo haces así, así. Porque supuestamente no te pagan. Pero en el trabajo. Si te piden otra cosa. Tú lo haces mejor. Del mejor de mejor. Pero para Dios. Él merece lo mejor. Él merece la gloria. Él merece la gloria. Él merece la gloria. Él merece la gloria. Él merece lo mejor. A mi esposo acá en California. Y a mí por allá en Florida. Nos veían un poquito como los santurrones. Estos santurrones. Estos aquí. Que van tanto a la iglesia. Que se cuidan tanto. Que los salen en un carro. Él con una muchacha. O yo con un muchacho solo. Y tantas otras cosas. Ay bendito. Estos son los santurrones. Estos no saben el sabor de la vida. Pero eso que nosotros hicimos. De atenderlo de varias cosas. De agradar a Dios. De estar en completa sumisión a la autoridad. Eso nos llevó. A que nosotros tuviéramos más hambre. Y ser del Señor. A saber que era lo que era bueno. Que era lo que era malo. Porque aprendimos sabiduría. Aprendimos discernimiento. Aprendimos a la luta. Lo que a Dios le agradaba. Y lo que a Él le agradaba. I'm going to speak when I gotta speak. Pero ahora con el famoso celular. Que es el testigo. Si alguien tomó una cosa en ese bar. Ahí también lo pongo. Hay un traje de mí. ¿Para qué? Mi mamá. En la otra celular. Hay que grabarlo. Porque todos se quieren grabar ahora. Para ponerlo en Instagram. Para ponerlo en Snapchat. Para ponerlo en YouTube. Para ponerlo. ¿Qué me falta? Facebook. Para ponerlo. ¿Qué más me falta? Y no sé qué más. Para que todo el mundo esté enterado. Que yo estoy enterado. De lo que está pasando. Sí, pero cositas pequeñas. Así. Le damos cabida. Le entramos a dar puertas. Le abrimos puertas a esas cosas. Y empezamos a entretenernos. A distraernos. Y eso hace que nosotros poco a poco bajemos la guardia en la búsqueda. Bajemos la guardia en buscar la palabra. Bajemos la guardia en la búsqueda personal. Una cosa es estar aquí. Pero otra cosa es estar en la casa. Donde yo me voy a buscar. Solo con el Señor. Para hablar con mi Dios. Para que Él me haga aquí. Para que Él me diga cómo yo estoy saciando. Mi vida cristiana. Me estoy agredando. Me estoy acercando. Me estoy alejando. Me estoy enfriando. Me estoy volviendo. Maza. Aleluya. A llegada. A pegar a Él o no. No se preocupen. Yo estoy más nerviosa que usted. ¿Quién me decía que yo iba a predicar? Por siempre y por siempre cantar. Pero cuando uno está en la voluntad perfecta de Dios. Y uno permite que Dios. Haga lo que Él tiene en la vida de uno. Aunque en el momento uno no entiende lo que está pasando. Pero si tú tienes paz. Y tú sabes que Dios está en el asunto. Sigue adelante. Y eso digo la juventud. Si Dios te está diciendo. Métete a estudiar más la palabra. Métete a hacer ciertas cosas que te van a ayudar a tu vida espiritual. Tenga audiencia de vez en cuando con los pastores. Siéntate con ellos. Agarra sabiduría de ellos. Yo tengo todo el mensaje trazado. Pues yo voy a seguir lo que el Señor me dice. Cuando se terminaban los servicios. A veces yo iba al frente. Y me sentaba al lado de la pastora. Y yo dejaba a ella me agarra. Yo quería tener sabiduría. Porque ya había pasado un montón de veces. Con lo que yo estaba empezando a pasar. Pero a veces uno de nosotros. Nos acercamos a los signos de Dios. Como que nosotros sabemos más que ellos. Como que tenemos más hiper experiencia que ellos. Como que tenemos más opción que ellos. Como que tenemos más autoridad que ellos. Como que tenemos más. No sé qué, no sé cuánto que ellos. Donde Dios a mí me dice. Aleluya. Sobeteo pues a Dios. Resistir al diablo. Aleluya. Y se unirá de nosotros. Y también me dice. Que si yo resisto. La, 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 la. Lo que viene de los pachores. Si yo resisto. Aleluya. Lo que viene de ellos. Y me pongo con una actitud que a Dios no le agrada. Dios empieza a cortar por aquí. A cortar por allá. A quemar por aquí. A quemar por allá. A podar por aquí. A podar por allá. Porque es nada nuestra salva. Él no quiere que nos perdamos. Él no quiere que bajemos a un hoyo. Que no podamos salir. Por eso tenemos que darle el lugar a los siervos. Como rey no se lo merecen. Dios no es aquí. Ayer casi se puede parar y ver mi mensaje. Anoche la pastora Antonio habló con usted. La pastora Antonio llamó a mi esposo. Y él me dijo a quien que me preparara. Oh yes sir. Y yo sabía que algo venía. Porque yo, 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 yo prediqué en nuestra iglesia anoche. Y le estaba contando a la señorita. Isn't it right? Cuando veníamos para acá. Ay yo me sentó. Anoche me sentió un poquito incompleta. Señor. No terminé el mensaje. ¿Qué fue? ¿Qué fue? No, no, no. No era eso. Y el Señor me exprimé. Se hizo sentir. Permárate porque ya pronto vas otra vez a predicar. Pero Señor, si no. Prepárate. Ponte en oración. Y yo estaba en mi casa haciendo los quehaceres como toda dama que tiene que hacer su casa. De verdad. Y de repente mi esposo estaba con una reunión con un joven de nuestra iglesia. Y viene y me llama y me dice. Mi amor. Prepárate. Que vas a predicar en esta noche. En el servicio de jóvenes de la iglesia de nuestros hermanos Toledo. Y ahí se me dijo. Pa. Tú beses. Yo le dije anoche. Puse el pie que te preparara. Eso es. Cuando tú. No bajas la guardia. Cuando tú estás en búsqueda. Cuando tú estás en su visión. Cuando tú estás agravando a Dios. Dios te va a revelar cosas antes de que pase. ¿Cómo podemos bajar la guardia? Cuando nos cansamos de perdonar. Cuando nos cansamos de amar. Cuando nos cansamos de bendecir a los que no nos caen bien. Cuando nos cansamos de orar. Cuando nos cansamos de pagar mal con bien. Cuando nos cansamos de ayunar. Cuando nos cansamos de leer la palabra. Cuando nos cansamos de esperar en Dios. Oh no señor. Que yo me quiero casar. Que me quiero casar a ti el señor. Que en vez de buscar a la señorita o al balón de Dios en la iglesia. Te vas a buscar a la señorita o al balón por allá afuera. Donde Dios sabe quién tiene para ti. Mantente firme. Sigue buscando de él. Sigue le fiel al señor. Sigue obrando. Fíjate. Sigue permaneciendo en la fe. Y Dios en su tiempo va a poner en tu camino. El muchacho que tiene para ti. O la muchacha que tiene para ti. Y señorita si te estás juntando con alguien que no te estás llevando a crecer en el señor. Ama a esa persona. Ora por esa persona. Pero aléjate. Ay es que. Es que. Es un alma. Si es un alma. Pero te estás haciendo que tu guardia se bajen. Igualito que tú barón. Joven que estás aquí en esta noche. Esto va para todo. Pero quiero. Concentrarme en unos momentos en la juventud. Si tienes amiguitades que no te están haciendo bien espiritualmente. Ámalas. Ora por ellas. Pero aléjate. Hubo un tiempo que mi hermana y amigos llamaban Mari. No perdón. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mari y Marisol. En mi primera iglesia. Porque decían que nosotros tampoco estábamos ahí. A la merced de los pastores. Que éramos unas tontitas. Que nos tenían amarrados. Y los tenían así. Agarrados del cuello. Cuando no veían. Que una de las mejores bendiciones. Además de todo lo que aprendí allá. Dios lo sabe. Una de las mejores bendiciones que tuve. Fue unos pastores de los que yo tuve. Porque ellos tomaron el tiempo para sembrar bien. Porque tomaron el tiempo para enseñar. Para meditar. Amén. Y ya. Y ya. Hace 80 años. Y el domingo pasado. Mi hermana con su esposo. Fueron instalados como los nuevos pastores. De la iglesia donde no nací. Fueron más de 40 años. Que los pastores estuvieron. Describiendo. Orando. Ayudando. Invirtiendo. 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 Y Dios se glorificó. Y Dios ha hecho la obra. Y ahora le toca a mí. A mi cuñado y a mi hermano. Amén. 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 ¿Dónde el enemigo te va a dar el más duro a ti? Donde más te duele. Para que bajes la guardia. Para que dejes de creerle a Dios. Cuando Dios dice. En Galatas 6.9. Que no nos cansemos después de ser bien. Porque a su tiempo se ganaremos. Si no desmayamos. Es que medio mundo hace lo que quiera. Aquí los pastores se tecadillan hablando. Y también predicando. Y enseñando. Y exhortando. Que ese es su trabajo. Y yo hoy lo amé. Aleluya. Y gracias a todos. Pero de vez en cuando me voy a hacer lo que me da la regalada gana. Ahí está bajando la guardia. Ahí vienen cosas tentadoras. Ahí vienen cosas que no le agradan. Vocales. Vicky. Ahí vienen cosas que a Dios no le agradan. Ahí vienen cosas que te van a hacer que tú te alejes. Que te alejes del fuego. Y vienes aquí a una iglesia. Y empiezas a palmar. Y empiezas a danzar. Pero ya no sientes el mismo fuego. La misma presencia. Porque has bajado la guardia. Has bajado la guardia. ¿Quién dijo que me iba a empezar a usar una toalla? La prendí de mi esposo. Si no, no voy a poder ver. Y voy a estar así cada rato por el sudor. Hay que hacer lo que hay que hacer. Digo, señor, enséñame cómo sacarme el sudor. Y mi esposo hace como hombre. ¿Verdad? Sí, pero a estos pequeñeces. ¿Ah? En las pequeñeces no nos damos cuenta que estamos dándole lugar al enemigo. Ah, el hermano no me saluda. El hermano está muy ocupado. El hermano me pisogió el callo la semana pasada. Yo no lo voy a saludar. No me han pedido perdón. ¿Quién sabe si el hermano ni se dio cuenta? ¡No! Estaba tan en bendición que pasó por el lado tuyo. Yo te piso. Pero si ya tenías cosita aquí. Contra otra persona. O con algo de falta de perdón en tu pasado. Viene eso y sumerde. Eso sale a la superficie. Eso sale y te pones como león, como león. Ay, déjate que venga la próxima vez. Que le voy a dar un Dios que bendiga. Que le voy a dejar la mano tan apretada. Que le voy a sacar sangre por las uñas. Porque vas a ver quién soy yo. Y el Espíritu Santo moviéndose. Y Dios bendiciendo. Y Dios llenando. Y Dios llenando. Y tú con esa cosa en el corazón. Sea lo que sea. Estamos bajando la guardia. No podemos bajar la guardia. Cristo viene pronto. El tiempo se está poniendo peor. Tenemos que seguir en la luz. El diablo no quiere que nos esforcemos. Ni que busquemos fortaleza de Dios. Él quiere que siempre estemos téniles. Cuando nos ataca por enfermedad. Cuando nos ataca por una injusticia en el trabajo. O con un familiar. O algo en la escuela. Problemas en la familia. O problemas de oraciones no contentadas. Tú no eres justo Señor. Te sirvo Padre. Ya estoy. Y vienen a veces llorando el inicio. Estoy cansado. Estoy cansado Señor de perdonar. Estoy cansado Señor de ayunar. Sigue perdonando. Sigue ayunando. Sigue haciendo lo que es bueno. Ante los ojos de Dios. Aleluya. Sigue sembrando vieja. Cuando tú siembra vieja. Tú bajas en la vieja. A su tiempo. Pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Aleluya. 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 Aquí hay bastantes varones que son ya sacerdotes de su casa. No bajan la guardia. Yo lo vi en mi casa. Mi papá tuvo menos de un mes en la iglesia. Menos de un mes. Solo iba y venía. Y empezó Dios a dotarlo. Pero bajó la guardia. Y empezaron los amigos de él. Que bebían cerveza y otras cosas. Empezaron a llamarlo. Y en vez de portar ayuda. Empezó a darle lugar otra vez a eso. Y de ahí no regresó. Pero él va a regresar. Yo sé que yo he creído. Pero nosotros que estamos ya arraigados en la palabra. Que tenemos raíces profundas. Amén. Que no dejemos hermano varón. Que nada ni nadie te saque de las raíces. Que nada ni nadie te saque de la verdad. Que nada ni nadie te saque de lo que tú estás supuesto a hacer. Si te supones que tú estés cantando. O que estés tocando. Y tú ya has tenido las cuentas claras con Dios. Y cuentas claras con los pastores. Aleluya. Toma lo que tú tienes que hacer. Para que Dios no te quite talento. Que Dios te ha dado. Porque Dios te manda. Que nosotros usemos lo que Él ha puesto en nuestras manos. Para su gloria. Y para su ultra. Para que nosotros crezcamos. Para que nuestros hijos crezcan. Para que la iglesia sea bendecida. Pero tenemos que mantenernos en completa unidad. Aleluya. Y sumisión a lo que Dios dice. Proveo de su cielo. ¡Buenos, Dios! ¡Buenos, Dios! Hermanos, caballeros. Es que es demasiado, hermana. Yo trabajo muchas horas. Se entiende. Llego cansado. Se entiende. Cuando pasó lo que pasó con mis padres. Debido al licor. Y otras cosas que no voy a mencionar. Mi mamá tuvo que tomar tres trabajos. Y salía de uno y iba al otro. Y yo como la mayor. Estaba tratando de que la casa se mantuviera en pie. Y hubo un tiempo que comimos unos sabrosos macarrones con queso. Por bastante tiempo. Todavía me sigue gustando. Pero mi mamá siguió fiel. No bajó la guardia. Aunque cansada. Abría las cortinas de la sala. Abía uno de las ventanas. Y empezaba a clamar por mi vida. Por mi hermana y mis dos hermanos. Para que no nos perdiéramos. Para que no nos saliéramos de la verdad. De que estaba cansada así. Pero se iba a la fuente. Tenemos que ir a la fuente. Por si estamos débiles. Por si estamos cansados. Por si estamos agotados. Por si estamos ya cansados. Que Dios te regale la fuerza. Que Dios te dé la fuerza. Que Dios te dé lo que tú vas a necesitar. Para que querés por tu esposa. Querés por tus hijos. Querés por tu trabajo. Querés por tu hogar. Querés por tu madrigorio. Ay hermano. ¿Esto no dice? Oye, tiene un matrimonio bendecido. Por la gracia y misericordia de Dios. Pero de que el enemigo quería otra esposa. Sí. Cuando le pasó lo del derrame. Mi esposo el segundo derrame. En una. No sé si me acuerdo de decirlo. En una vez. Me estacioné en un estacionamiento cerca de un cusco. Porque los doctores me tenían con la cabeza así. De tanta cosa negativa. No puede volver loco a uno. Y uno viendo su mano ahí. Con tanto. Tuvo tanta cosa. Y la iglesia orando. Hermanos orando. Pero los que no conocen a Dios. Ellos solo ven lo que ven. Y dicen lo que dicen por lo que ven. Pero no actúan por fe como nosotros. Y me estacioné. Y puse el carro en parking. Yo no sé en qué canto puse. O si puse un canto. No me acuerdo. Y empecé a orar. Y empecé a gritar. Las ventanas cerradas. Porque a veces. Verán personas que se creen con unos talongos. Después llaman a un centro de salud mental. Le hacen un examen. Ver si no está deprimido. Si no está deprimido. Le ponen unas pastillas. Le ponen otras cosas. Y no hay nada de eso. Pero eso es lo que el mundo está acostumbrado. Ya hay compañeros de celulares que tienen un número especial. Para sufrir a alguien que tiene problemas con salud mental. Todo es salud mental. Pero hay cosas que son espíritus malignos. Que son demonios. Que son cosas que no vienen. Que son solamente del mismo diablo. Esa es otra cosa. Mi mamá pudiera darme una carta acerca de eso. Que trabajó casi 20 años en un centro de salud mental. Y me puse en el barrio. Y dije Señor. Yo te pido que tú me viniste en este momento Padre. Y empecé a alabar a Dios. No empecé a dejarme. Empecé a alabar a Dios. Empecé a alabar a Dios. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Yo te doy gracias por tu fortaleza. Y empecé a alabar a su poder. ¡Aleluya! El lenguaje. ¡Aleluya! El cielo. Empecé a dejarme. En la lengua. Empecé a dejarme. El Espíritu Santo. Y te cedieron por mí. Porque él sabía de lo que yo estaba pasando en el momento. ¡Aleluya! 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 Cuando yo empecé. En los caminos del Señor se daba tanto. Se machacaba tanto. En que cuando tú conocieras al Señor. Que después le pidieras el bautismo. Del Espíritu Santo. Y a veces hemos hablado en las iglesias. Que ni eso se puede mencionar. Y no estoy hablando de iglesias. Que no creen en eso. Creen en el Espíritu Santo. Pero no me digas de lenguas. ¡Eres solo la tercera persona de la Trinidad! Y me ir a convencer de pecado, justicia y juicio. Pero nada más. No te pongas acá de esa bla, 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 bla. Que eso me estorba. Sí. Por eso con nosotros estamos comentados. Porque Dios quiere bautizarnos. Dios quiere irnos con su fuego. Dios quiere romper ciertas cosas que están en nuestras vidas. Ciertas aladuras. Ciertas cosas del pasado. Ciertos ligamentos. Deja por el Señor. Nos da vergüenza. Nos da pena. ¿Qué va a pensar mi esposo? Mi esposo no lo gusta. Mi esposo no lo gusta. Olvídese. Si usted sabe que Dios lo está tocando, deje que Dios lo toque. Deje que Dios lo ministre. Dios se va a encargar de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa. De quien sea. Pero si no ve el fuego en ti, ¿de quién no va a ver? Y me llené en el carro. Y cuando regresé al hospital, ¡Ay, my love! Y seguimos para adelante. Y de repente la preocupación del dinero. Señor. Ay, perdón. Señor. ¿Qué está pasando acá? Señor. Glorifícate. Y yo en falta de fe. Ya el Señor me perdonó. ¿Tú y dónde mi esposo? ¡My love! El dinero se está acabando. No te preocupes, my love. Él ahí. No te preocupes. Dios es Dios. Dios nunca nos ha dejado. Dios nunca nos ha dejado. Nosotros tenemos que seguir. ¡Aleluya! Buscando de él. Cumuliendo con Dios. No bajando la guardia. Buscando sus rostros. Pagando tiempo. Pagando misión. Pagando las ofrendas. Se le pierde. Se le pierde. Y Dios con nosotros. Nunca no va a dejar. Y el nunca lo dejó. Proveyó como nunca. Proveyó como una ropa. Que nos dejó con la ropa abierta. Mi mamá tuvo numerosas veces por perder la casa. Que mi padre construyó. Yo tengo fotos de esos. Los ladrindos. Blocks de cemento. Mis hermanos pequeñitos. Iban a ayudarle. En manos de mi iglesia. Para evangelizar a mi papá. Empezaron a alejar. Y tantas otras cosas. Y Dios nunca permitió. Que mi mamá se quedara en la calle. Porque mi mamá. Dijo. Yo no voy a bajar la guardia. Estoy cansadísima físicamente. Pero yo sé que mi fortaleza. Miene de yo. Yo sé que mi fortaleza. Miene de él. Yo sé que mi ayuda. Miene de él. Yo sé que mi socorro. Miene de él. Yo sé que mi auxilio. Miene de él. Yo sé que mi papá. Miene de él. Yo sé que mi mamá. Gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Santo. Y nos preocupamos. ¿Quién no se va a preocupar? Y nos entra pensamientos. ¿De qué va a pasar en el mañana? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? En las escuelas con tanta ley. Que está cambiando. ¿Qué va a pasar? Sin lo que informamos. Hasta donde tenemos que informarnos. Para saber por qué. Pero no podemos estar en una. Viviendo. Como si estuviéramos. Ay Dios mío. Como si nos fuera a dar. A la nervous breakdown. O a. Víganme. Ayúdenme. Que nos dé un ataque de nervios. ¿Ah? Entonces. ¿En qué hemos creído? ¿En qué palabra nos hemos nosotros parado? ¿Qué más genio estamos nosotros declarando allá afuera? Cuando dicen los no cristianos. A veces se ven. Algunas veces. Se ven más. Entre comillas. Paz que nosotros. Y nos ven en estos trabajos. Que nos comemos la soñada. Y nos comemos el pelo. Y. Y una templera. ¿Y qué pasa? Ay. ¿Qué, qué, qué? Ay. Yo pensé que te ibas a la iglesia. Ya no sabes. Le decimos. Pero es que. Es que usted sabe. Usted sabe. Y si no buscamos. Y bajamos la guardia. Empezamos a oír. El consejo que nos dan los que nos traen de Dios. Porque a lo mejor no vas a aquella tiendita. Compras aquella cosa. Una bebida ahí. Te la tomas y te va a relajar. Va mejor. Va a ser mejor que un tren de manzanilla. Es manzanilla. Pero le ponen otras cositas. Pero tú créeme. Y en vez de creerme a Dios. Le creemos a esas cosas. Porque empezamos a bajar la guardia. Y el enemigo empieza a atacar. Empieza a rodearnos. Empieza a darnos la vuelta. Por cosas que ya Dios nos liberó. Años atrás. ¿Eso es lo que me acuerdan? Dios a mí me liberó muchos años atrás de la música. Yo quería estar en competencia de música. Yo quería aprender de todos los pasos que había por ahí. Y un tío mío, hermano de mi papá, dijo. Yo voy a ser tu pareja. Y vamos a bailar el cha-cha-cha y no sé qué más. Pero bien hecho. Pero en el momento preciso Dios vino a mi vida. En el momento preciso Dios vino a mi vida. Porque hubo una señorita en mi escuela. Que no cesó de invitarme a la iglesia. Y para que ya no me invitara más. Le dije voy a ir a la iglesia. Y no, que voy a ir a la iglesia. Y gloria a Dios que ya persistió. Persiste juventud. Persiste en lo bueno. En lo que le da a Dios. En lo que te lleva en gloria. En lo que le da a gloria. Y aleluya. Y tú me vas a como Dios. Y te va a recompensar. Pero cuando empecé en las casas. Vino de Dios. Y se entrando con Dios. Bueno señor. Yo voy a dejar lo que es bien bonito. Y solo voy a estar volviendo jazz. Bonero. Y música romantita. Así son algunos de nosotros. Con esto. Pero con otras cosas. Queremos negociar con Dios. Y Dios tanto que nos ama. Nos ve por medio del sacrificio. Que Cristo hizo por nosotros. Por eso Dios nos fulmina. Si no yo fuera la primera fulminada. Es un tiempo paso atrás. Porque nos creemos que sabemos más que Dios. Es que a mí me encanta la música. Señor. Me encanta la música. La música. Es saber que aquí está el do. El re. Esto es forte. Esto es mezzupiano. Me encanta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Me encanta. Pero lo que yo oio. O sea muy diferente. Pero que paso conmigo. Quise negociar con Dios. Y dijeron. Que. Pues el Señor empezó a apretar mi vida. Por ciertas áreas. Para que yo me metiera más en oración. Para yo bajar mi orgullo. Porque yo le dije al Señor. Que sabía más que él. Y cuando yo dejé que Dios bajara mi orgullo. Ahí le dije. Señor. Se ha hecho tu perfecta voluntad. Vale lo que tú quieras conmigo Señor. Pero yo te pido Señor. Yo no puedo con esta atadura. Padre. Tú también. Si me quieres ver. Como viene el esqueleto. Padre. Ayúdame Señor. No puedo ir al mall. No puedo ir al parque. No puedo ir aquí. Señor. Ayúdame. Esto es una atadura en mi vida. Yo fui completamente transparente. Con mi amado. Y el Señor en un servicio. De eso te juego. En mi primera iglesia. Él me tocó. Él rompió esa cadena. Él me liberó. Y él se glorificó. Ahora voy a mi país y me chilla los oídos cuando luego sientamos cañado. Porque mucho de eso es lo que trae sensualidad. Mucho de eso hace que empecemos a darle la silla. Que entre a nuestras vidas. Yo estuve con una quinta comprando barco. Pero ahora donde quieran uno barco. La música. Y yo he dicho así. Señor. Yo no quiero atender. Escuchar. Hay que oír. Yo no quiero escuchar. Y había una canción por ahí. Tiki 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 tiki. Era algo de mover la cadena. Y yo. Ah. Pero el enemigo pone cosas. Que son pedajosas. Para traernos. Dormimos fuera música. Para usted puede ser otra cosa. Para qué. Para que poco a poco empecemos a bajar la guardia. Hay verdad. Es que tiene un cambio de nota. Y está tremendo. El puente. The bridge is awesome. Ah. 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 No. 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 Me fui. Porque yo tengo que velar por mi vida espiritual. Nadie más lo va a hacer pero tú. Nadie más se va a ocupar de tu vida espiritual pero tú. Debemos que hacer nuestra parte. Para que Dios haga la parte que nosotros no podemos hacer. Es que hay oír de allá afuera. Para entonces traer el sol a la iglesia. Porque usted sabe. Lean on me. When you're not strong. Y no sé qué más. Dios fue el creador de la música. Y Él tiene sin número de eternidad. Aleluya. De tanto. Aleluya. De atendos musicales. Que no tenemos nosotros que imitar lo que está allá afuera. ¡Gracias! 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 Hay algunos hermanos que han querido cantar algunos cantos y no esta vez decimos no. ¿No? ¿No? Porque sabemos el trasfondo de algunos cantos. ¿Ah? ¿No? Es que hermanos dicen gloria y gloria y gloria. Pero oye el trasfondo. A veces cantamos cosas y ni sabemos el significado de lo que estamos cantando. ¡Claro! ¿Sí? Es que el coro tal lo cantó en el festival tal. I don't really care. A mí no me importa. Pero si yo siento aquí convicción de pecado. Yo no lo voy a cantar. ¡Claro! Yo no voy a poner la pista. Yo no voy a... Pues mire. Vamos a quitarle. Vamos a quitarle la letra abundana. Y pongamos una espiritual. Entonces tú me estás diciendo que Dios no es más que poderoso para darte una melodía. No que Dios se que creó la música. Él te puede dar una melodía. Te puede dar un canto. Te puede dar los arreglos. Te puede dar todo lo que tú tienes que hacer. Y le estoy pidiendo con nuevos cantos. Yo no me conformo con los ocho. Quiero más. Pero que me lo dé Dios. Y estoy con el celular. Y lo grabó. Y después de repente el Señor me pone a orar para que yo arregle ese canto. Y después me comandé que sabe de música. Yo quiero un violín aquí. Yo quiero aquí que me des la guitarra acústica. Y quiero aquí que esté el piano en violines. Etcétera, etcétera. Como lo oigo en el cielo. Dios puede darte lo que tú crees que es imposible. Dios puede darte el canto que tú crees que es imposible. ¿Cómo va a ser? Un santo. Que yo puedo ser el manager de una compañía de construcción donde yo estoy todavía abajo. Pero si tú le pides a Dios. Pero si tú usas sabiduría. Y si hasta allá arriba Dios te quiere. Todo lo hizo con mi padre. Porque lo que tiene este Señor ahora. Por la gracia de Dios. Y por el esfuerzo de mi padre. Tiene la compañía multimillonaria allá en Florida. Que Dios no puede hacer lo mismo contigo. Que Dios no puede glorificarse contigo. Que Dios no puede abrir esa puerta. Que Dios no puede orar. Como nadie lo puede hacer. Pero no podemos bajar la puerta. El envío quiere que te des por vencido. Ya no aguanto más. Porque no ves la salida. Porque no ves la luz al final del túnel. Porque la situación se está empeorando. Y no mejorando. Pero el Salmo 34, 19 me dice a mí. Muchas son las. Pero de todas. Pero de cuantas. De todas. El enemigo quiere y quiere y quiere que nos mantengamos distraídos. Yo estoy de acuerdo con lo que digo la pastora. Cuando no está en retiro. Está en ayuno. Bye bye cell phone. ¿Y qué hacían cuando no había celular? No. Yo nací cuando no había celular. Y creo que me criaron bien. No, 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 no. No crecí anormal. Sí. No lo tengo aquí, pero. Hay una persona que si no tienen el celular aquí. No pueden vivir sin el celular. Comprarle un cobertor que sea prueba de agua. Y no, ¿por qué? Porque puede ser que el presidente me llame. Hay que tener ese celular. Pero que dejarlo un tiempo. Y meterte en la presencia de Dios. Y que tú te mantengas. Aleluya. Tú llames a la línea. Aleluya. Aleluya. No me digas que cuando le llames a la línea. Métete en la presencia. Y Dios te va a hablar. Dios se va a molesticar. Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Todo está en la mano de ese celular. Yo no tengo que encontrar celular porque yo llamo a mi mamá por el celular. No la mamá la voy a llamar. Pero hay cosas. Ay, mira. A veces los momentos no conocen. Mira, esta aplicación está tremenda. Y mi esposo tiene una peculiaridad que le doy gloria a Dios. Las señoritas aquí me pueden decir amén. Que cuando algo se le introduce a él, él hace un estudio. Él busca y busca para ver si te agrada a Dios. Para ver qué es lo que tiene. Se está trayendo mucho el joven. ¿Tú qué es? Hay aplicaciones que no sé el nombre ahora. Que se pueden poner en el celular. Se graban no sé qué y después se... Desaparece. Por eso hay que saber nosotros un poquito de lo que está pasando en los celulares de la juventud. Hay algo que le digo a un pico. Voy a agradecer, voy a agradecer. Una vez que estaba en la iglesia, en mi primera iglesia, estaba sentada acá al frente, en la segunda fila. Y estaba con una amiga mía. Estábamos atendiendo. Y el pastor estaba predicando. Y de repente, nos pusimos a hablar un montón. El pastor no me dio cuenta, no terminó, no esperó hasta que terminara la tele. Muchachitas, ya terminaron. A mí me cayó como un balde de agua fría. Pero eso fue el medio santo. Ya no sería hablando en el servicio. A mí me cayó como un balde de agua fría. A mí me cayó como un balde de agua fría. A mí me cayó como un balde de agua fría. A mí me cayó como un balde de agua fría. Y yo le doy gracias a Dios por toda la arruinada en amor que mis pastores me dieron. me acuerdo una vez ya adulta trabajando full time con mi carrito ya iba después de la escuela dominicana iba para mi carro y de repente oigo la voz del pastor madre, madre y yo y me dijo algo que le doy gracias a Dios que no una sencillez pero él sabe que si no hubiera agarrado ese momento para hablarme eso iba a crecer y eso es lo que a veces no entendemos los pastores ven más allá más allá nosotros a veces vemos aquí pero ven más allá y quieren que nosotros no tropecemos que no tengamos dolores de cabeza innecesarios que ustedes jóvenes y señoritas se casen bien con los jóvenes y señoritas que Dios tiene para ustedes para que no caigan en un matrimonio triste en un matrimonio de sufrimiento porque se desesperaron hay que aprender a esperar en el Señor hay que aprender a esperar en el Señor para todos a mi esposo que le decían no se si te vas a casar y allá me decían a mi el chuchu del tren ya dice oye que palabras de ánimo me dieron de un hermano que quiero todavía mucho en la fe y yo solo le miré y le digo gracias hermano y me fui yo señor y el Señor me dijo ¿a quién tú le estás haciendo fiel? ¿a quién tú le estás sirviendo? ¿a quién tú quieres agradar? ¿en quién tú estás esperando? ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿a quién tú le estás dando cabida en todo tu corazón? ¿a mí verdad? pues yo te voy a emparejar con el hombre de Dios que tengo para ti yo lo tengo en camino yo me voy a glorificar yo voy a abrir esa puerta yo voy a orar pero todo es en el tiempo mío tú sigue buscándome no bajes la gloria para que yo te dé las bendiciones venideras que están cerca para dirigir a tu vida el enemigo dice todas esas cosas ¿verdad? pero ¿qué Dios nos dice a nosotros? para no bajar la guardia no quitemos la mirada de él mi mamá cuidó niños por 11 años de 4 semanas de nacidos hasta 4 años de edad a veces tenía 11 niños y de muchos de ellos nos encariñamos mucho cuando venía el último día que iban ya para pre-kinder nos dolía el corazón pero tuvieron que crecer pero a veces yo veía que mi mamá se decía es tiempo ahora de tomar la siesta y había una nena americanita que ya no quería tomar su siesta y se le daba la leche todo, todo lo que tenía que darse y mi mamá decía una segunda vez y todos ya se iban a sus camitas pues para llamarle la atención mi mamá tenía que ponerse cara a cara con ella Catherine you need to take a nap Catherine tú tienes que tomar tu siesta mi mamá la miraba con su sol mi amor pero con autoridad y ella ok y se iba a tomar la siesta a veces Dios no tiene que hacer eso con nosotros porque empezamos a mirar para la izquierda para la derecha para atrás para el piso y donde Dios quiere que mantenamos nuestra mirada en Él aunque el mundo se esté desmorando mantén tu mirada en Él cuento los ojos en tierra y Jesús el autor y qué consumador consumador de la fe Hebreo 12 ¿qué más? que te esfuerces que te esfuerces ya me estoy esforzando esfuérzate más ya no estoy haciendo algo con más ahínco ya estoy haciendo mi parte pues siguen haciendo con más excelencia pero es que aquí en la iglesia ha pasado no y nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta pero aquí Dios te tiene aquí florece aquí crece en el Señor aquí madura en el Señor aquí deja que Dios aleluya te llene te castiga te sature y que hay una obra en ti que lo sacas allá afuera y tú puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer y Dios nos ha llamado que no nos rindamos y que le creamos a Él yo todavía estoy esperando por la salvación de mi papá y no medito porque a mí la vida me dice que creer en el Señor en el Espíritu estarás dando tú y tu casa y yo estoy creyendo la palabra que Dios dice aquí yo no estoy creyendo otra cosa que veo o que oigo yo estoy creyendo lo que la Biblia dice y eso es lo que me mantiene a mí en paz Salmo 51 versículo 14 en la primera parte del 15 más yo en ti confío oh Jehová digo tú eres mi Dios en tu mano están mis tiempos termino con este versículo primera de Pedro 5 10 más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione os afirme nos fortalezca y establezca no bajen una guardia no bajen una palia no vale la pena costó demasiado en la cruz del Calvario el sacrificio que Cristo hizo por nosotros no miremos hacia atrás y lo que tenga que resolver lo que tenga que resolver aquí en la iglesia que por eso no estás en tú no estás llevando a cabo a cabalidad lo que Dios te ha llamado a hacer para seguir en la iglesia arregla lo que tienes que arreglar pero no bajemos la guardia Dios quiere que estemos aquí para que nos llenemos nos equipemos sigamos aprendiendo madurando en Él para cuando estemos allá afuera hagamos lo que tenemos que hacer para Dios quizás va a haber personas que nunca pisarán una iglesia pero nosotros somos una iglesia nosotros quizás seamos la única Biblia que ellos vean nosotros quizás seamos la única palabra que ellos vayan a saber no bajemos la guardia vamos a estar de paz otros vinieron porque saben que hay presencia en este lugar amén yo siento que este es un servicio dirigido por los jóvenes para los jóvenes yo les voy a invitar no sé cómo lo están haciendo pero se pueden tener distanciamiento social amén no se puede hacer que pasan aquí al frente y tengan un tiempo con Dios amén I'm going to invite the young people to come up front I'm not going to embarrass you I'm not going to say anything that I should not say all I might do for you is pray for you amén you might ask yourself sometimes I look different compared to the girls that are at school why am I so different you are different because you've got Christ in your heart and the things out there sometimes want to pull you to the world but in many of you there is a fire inside of you that keeps you from running away from God but run closer to God I ask you tonight what areas in your life que áreas de tu vida quizás has abierto una ventanita o una puerta donde se ha bajado la guardia un poco a todos nos ha pasado a usted también a mí también con lo de mi esposo yo quería volverme loca era demasiado pero fui a la fuente ¿será que habrán cosas en tu vida que hay ciertas cosas que ya no aguantas ya, ya, ya no, no, no resistes ya, ya, ya ya, ya, ya que a veces en la iglesia me tienen así pues ese así a mí me mantuvo ese así a mí me mantuvo pura perdón ese así a mí me mantuvo en la iglesia disculpenme ese así a mí me mantuvo salva por eso es esta iglesia que a nosotros no nos invitan cuando nos invitan la primera vez ¿sabe por qué? you want to know why? because we preach truth porque no le estamos subando la cabecita a los hombros a la juventud hagan lo que quieran you're free you're free you're free they're free 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 and I send you not to heaven but to the other place y sea largo que tú necesitas hablar con alguien aquí está la pastora si eres un varón ahí está el pastor si tienes una mamá si tienes mamás papás de oración no sé quién es aquí tienen padres cristianos habla con ellos yo te voy a invitar en este momento que tú cierres tus ojos y tú eres ahí con Dios y tú le pidas al Espíritu Santo ayúdame en esta área y en esta área a terminar de bajar la guardia I don't want to go through that road anymore for some of you it's becoming dangerous and not even your parents know why are you talking like because the Lord is telling me to tell you did you not think that I was embarrassed when the pastor called me out you're talking to mom be quiet of course I was but I thank him for that because that got me to listen to the word and the word was the one that did the job in my life yo le do y le agradezco a Dios por todo eso yo te voy a invitar en ese momento mientras amén los hermanos cantan car 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 car